Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal Les traigo toda mi colección de Jorge el Curioso Ahora tenemos la primera parte de Jorge el Curioso Di Chapelli lanzada en 2006 La segunda, Jorge el Curioso 2 Di Chapelli lanzada en 2009 Vamos con la tercera, Jorge el Curioso 3 De nuevo en la jungla Di Chapelli lanzada en 2014 Vamos con la otra Jorge el Curioso 4 lanzada en 2019 Sorpresa para esto Jorge el Curioso y La Navidad Esta película y cortometraje lanzada en 2016 Bueno chicos, esto es todo por hoy, muchas gracias por el video Si les gustó denle like, suscríbanse al canal si no están suscritos A ti en la campanita y notificaciones para que no se pierdan en el próximo video Adiós, chao, los quiero Bye Chao